El regulador miofuncional postural D-ROCA es un dispositivo elástico y flexible que actúa, regulando la función del corredor bucal, y anula el efecto negativo de la disfunción cráneo-facial sobre las cadenas musculares. Este dispositivo no bloquea las suturas cránicas, ni la respiración cráneo-sacral. Se utiliza solo para dormir, durante todo el periodo de crecimiento. Un dispositivo proyectado en forma individual para la patología específica del paciente. Todo ello lo hace único en el tratamiento de las disfunciones cráneo-faciales en edad evolutiva. Gracias. 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 Gracias.